Antonio Valencia, capitán de la tricolor, considerado el mejor futbolista ecuatoriano al momento y uno de los más trascendentes de la historia del país. Su primer equipo, Caribe Juniors, el club nacional le permitió llegar a Europa para triunfar en el Manchester United. Participaciones internacionales, dos Copas América en el 2007 y 2011, tres eliminatorias mundialistas. Jugará su segundo mundial con la selección de Ecuador, 67 partidos con la tricolor. Creo que se ha venido jugando con el mismo sistema hace cinco años, seis años atrás, y bueno, no cambia de nada. Antonio Valencia ha jugado en dos clubes en España, Villarreal y Recreativo de Huelva. También tuvo un paso por el Wigan Athletic. Antonio Valencia ha logrado seis títulos con el Manchester United. Antonio Valencia se destaca por su seguridad, inteligencia, velocidad y orden. Su estilo de juego es mantener la posesión del balón, además de sus pases y centros a corta y a larga distancia. Antonio Valencia tiene 28 años y en su carrera deportiva ha marcado 49 goles. Pablo King, Deporte Total.